Música Anitta, toma la pilota Y... Oh, eh... Vamos, Fran Música 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 Bueno, llegan por lo menos a 3 1, 2, 3 Música 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 Tengo una idea buenísima para poder estar en comunicación y también para poder jugar porque creé un grupo y lo primero que tienes que hacer es guardar mi código. Música Es súper fácil, bro. Vas aquí, descargas VU, luego pones más, nuevo grupo y aquí pones mi código, bro. Música 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 estoy con un nuevo cortocito de pelo ahí para que amarre y acabo de subir una nueva fotito a mi insta no, así vayan a checarla brasil amo mucho ustedes brasil lalalalalalalala 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 fico muy 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 feliz de estar aquí con ustedes que amo mucho mucho commence a ser un poco antes que acepta la chicos ¡Gracias por ver el video! Hola, Brasil. Estoy muy contento de estar en Brasil con gente que nos ama mucho, mucho, mucho. Este show es lo mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!